Música Música Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísima, bellísima Lindísima Y ya tú sabes el resto Yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Yo vengo para lo mío La dejo confundida como un calofrío Básame la boca que ahora sigas río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muerta Que a ti te gusta, fiesta y gozadera No sois un tipo Pero mami, dame más mamadera Me prende una besa Yo soy Alejandro Fernando Roberto Dí la alegría Yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 dale gozadera Bum, 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 dale gozadera La 길za Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 bam, tu quiere estar contigo Dále gozadera Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño Solo pírate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos cierto Boom, 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 yo quiero type